Smallville es una serie extraña, en su día me vi capítulos salteados pero nunca le seguí el hilo por completo, hasta hoy, y debo decir que encontré la producción difícil de catalogar, pero puedo decirles que al menos el 80% de ella me gustó mucho, verán, hoy es normal ver a DC adaptar diferentes personajes en la televisión llegando a darles un enfoque que por ejemplo ni siquiera Marvel le ha podido dar a sus personajes, en fin. Todo ese desmadre, al que llamamos Arrowverse, se lo debemos en cierta perspectiva a Smallville, que nos relata cómo fue la vida del campesino antes de usar la famosa capa roja. Sé que suena raro, una serie contándolo previo a lo bueno, parece una sentencia de muerte pero sorpresivamente logró sobrevivir 10 temporadas. Y es que varias veces me han llegado a preguntar si me gustaría algo similar con Spider-Man o Batman, si es que Gotham se puede considerar algo parecido pero no. Superman es único en este sentido, esto debido a que muchos de sus poderes ya los tiene desde inicios de su historia, por lo que no necesitas plantear un entrenamiento como con el murciélago, y Peter Parker no tiene tanto tiempo entre que consigue los poderes y se convierte en un héroe. Así que aunque no se le llame de forma formal, sí tenemos a Superman toda la serie, el tipo que ayuda al prójimo y que ve por los demás encima de sí mismo. ¿Sabían que los escritores de los primeros borradores de Spider-Man 2 son los creadores de esta serie? Alfred Gog y Miles Miller. Quizás sea el motivo por el que seguramente has notado algunas similitudes entre la serie y el arácnido, desde situaciones que me resultaron peligrosamente parecidas en el primer capítulo de Spectacular Spider-Man hace unos años, hasta cosas un poco más cercanas. Esto me parece inteligente, porque aunque no se parecen en nada, los valores de ambos héroes son similares, por lo que estos cambios le sientan bien a Clark para sentirlo más humano como a Peter. Otras de las inspiraciones claras son las cintas clásicas de Superman de Richard O'Donnell, mismas que marcaron para siempre el cine de superhéroes por mostrar a este tipo de proyectos como algo que tenía cabida en Hollywood. Y aún después de todo esto, teniendo referentes tan fuertes, Smallville logró despegar como su propia cosa, dejando su propia marca sin problemas. ¿Y cómo fue que lo logró? Bueno, eso es lo que vamos a determinar por acá. Y es que con 10 temporadas hay mucho de donde rascar con esta historia. Y no es para menos, separemos la serie en dos secciones. Temporada 1 a la 5 y de la 6 a la 10. Bueno, si tuviéramos que elegir por encima una de la otra, claramente me iría por la primer mitad. La historia tenía mucha sustancia y lograba jugar con el conocimiento del espectador sobre la mitología del Hombre de Acero para revelar detalles interesantes. El primer giro es la amistad entre Clark y Lex Luthor. Esta relación es única porque no podría llevarse a cabo con ningún otro personaje de la forma en la que se trató acá. No me imagino, por ejemplo, a Bruce Wayne siendo mejor amigo de la infancia de Joker, ni lo mismo con Peter y Norman Osborn. Es cierto que pueden intentar rascar esta idea, pero no. Smallville tiene la ventaja ahí. Ambos son de edad cercana, jóvenes y con desconocimiento de su futuro. En especial por lo que considero el alma de la serie. La paternidad. La historia tiene dos puntos de vista. Uno del joven granjero lidiando con el desconocimiento sobre su origen y el no poder compartir esos poderes con nadie, pero recibe el apoyo de sus padres cariñosos que lo guían en pro de que aprenda a utilizar sus habilidades para el bien. Jonathan Kent me parece el mejor personaje de toda la serie. Un hombre con orgullo, pero cariñoso con su familia que lo lleva a ser hasta lo imposible por mantener a su hijo a salvo. En el camino, intenta que Clark no tome decisiones precipitadas y aunque esto genera choques entre opiniones de ambos, nunca lo sientes como un mal sujeto. La representación perfecta de cómo tratar a un hijo lo vemos cuando el joven kriptoniano descubre sus habilidades. Algunas como el super oído resulta complicada si es su padre quien se las ingenia para que pueda controlarlas y usarlas más adelante. Por este tipo de detalles es que la muerte del señor Kent duele tanto con la llegada de la temporada 5. No solo por lo bien que te caía, sino porque su última escena no tiene diálogos. Solo vemos dos miradas, una con amor hacia su esposa y otra hacia su hijo donde sabe que su trabajo al educarlo terminó y es consciente de que Clark se convertirá en un gran héroe. Tras su muerte, la serie pierde un pilar importante. Es cierto que desde tiempo atrás ya dejó esa faceta de mentor y con ello los guionistas decidieron matarlo. Pero es que justo ahí es cuando la historia pierde un poco del sentido. Pero antes vamos a pasar con la segunda parte. Ah, y hay otro personaje que analizar. Lionel Luthor, el padre del ex. En contraposición, este hombre es ambicioso, cruel, no le importa llevarse en el camino a inocentes con tal de lograr sus metas. Bueno, este hombre es quien educa al que más tarde se convertirá en el némesis de Superman. Mientras Clark vive una travesía por encontrar la luz que lo va a convertir en un héroe, Lex escapa de la obscuridad que lo transformará en un villano y es difícil teniendo a Lionel como padre. Durante las primeras temporadas veremos exigir frialdad, determinación y más, mientras descubrimos atrocidades cometidas por ambos. Lex intenta acercarse a Clark con el fin de ser amigos y lo son por un tiempo, sin saber que tanto Jonathan como Lionel no congenian del todo. Lamentablemente parece que la serie no sabe qué hacer con el señor Luthor, pues en cierto punto este termina como un emisario de Jor-El, una de las muchas jaladas que se sacaron de la manga. Incluso se inventan una sociedad secreta que sabía de la llegada de Kal-El a la Tierra y bueno, un sinfín de tonterías. Ahora, hablemos de la segunda mitad de la serie. Si bien siento que tras la muerte de Jonathan Kent hay un vacío que nunca se llena en el reparto, ver la transformación de Lex hace que valga la pena continuar. Él es quien en su obsesión por descubrir la verdad sobre los kriptonianos asesina a su padre, convirtiéndose en el monstruo que conocemos. Desgraciadamente, cuando la cosa se estaba poniendo buena, decidí en sacar al personaje de la serie y seguir sin rumbo con referencias a Superman aquí y allá. Imagínate, hasta Doomsday aparece en una pelacorta y cutre. Llega un punto en el que se nota que deseaban adaptar al superhéroe que conocemos, pero presentan a la mancha la primera identidad secreta de Clark Kent como vigilante. Y parece que en cierta parte el culpable de esto fue el mismo Tom Welling, quien decía que la serie trataba de Clark Kent, no de Superman. Lo cual tiene sentido y de paso dio paso a muchas de las teorías sobre si el actor tenía miedo de la maldición del hombre de acero. Pero siendo sinceros, yo lo comprendo. Lo que no entiendo es que la serie se extendiera tanto. Tras la muerte de Jonathan y Lionel, parecía ya no haber propósito para seguir viendo. Pero notar cómo los hijos se encaminan a sus destinos, ok, podía soportar la serie. Al menos hasta la séptima temporada. Después de ahí, Lex desaparece y tenemos que aguantar hasta la décima sin que lo volvamos a ver. Y esto ya es triste, la historia no tenía nada más que contar, y es claro. Algunos momentos emotivos y demás están por ahí, muy bien, pero aguantar 22 episodios para ver a Doomsday 2 minutos y medio y toda la trama de los kandorianos no vale la pena. Curiosamente, tras lo dicho, la serie fue más recordada por el drama amoroso. Lana estaba metida en todos lados y aunque al principio se entendía, lo que hicieron con el personaje no sé cómo describirlo. Lo mismo le pasó a Chloe, mejor amiga de Clark, cuyo personaje fue inventado para esta serie. Y aguantó casi toda la misma. Inicia como reportera, pero acaba como la cabeza de la atalaya. Sí, la de la Liga de la Justicia. Curiosamente, el personaje que me cayó mejor fue el de Luisa Lane. Entra recién en la temporada 4 y aunque se plantea como una chica molesta, le agarras cariño y a diferencia de Lana, esta no está en el hospital cada dos días. Sí sabe defenderse hasta eso. Y por otro lado, no quiero dejar el tema sin sacar a colación un problema que me dio dolores de cabeza, al menos durante las primeras partes de la historia. Smallville nos muestra cómo Clark tiene que enfrentar a muchos infectados con kriptonita. Irónicamente, en los cómics es recordado por haberle provocado cáncer a Lex Luthor, pero hagamos de cuenta que esta es una versión diferente de la piedra en Meteorito. Dejando eso de lado, Dios mío, la cantidad de veces que el protagonista se hace malo, sus amigos se hacen malos, o que alguna chica anda con un fenómeno que el héroe le dice, no lo hagas, me da mala espina, y aún así lo hacen para al final resultar que Clark tenía razón, luego disculparse, y capítulos después volver a repetir exactamente lo mismo pero con otro sujeto, es frecuente y ridículo. Después de los personajes planteados en la primera temporada, si ves que alguien de pura chilipa conoce a Lana en un hospital, no puede ser un chico cualquiera, a fuerzas va a resultar estar involucrado con alguna secta, fenómeno de meteorito, experimento de Lex Luthor o lo que sea. Hay temporadas que me apostaría a la vida a decir que no deberían tener tantos episodios, pero los tiene. Smallville es más de lo que me gusta admitir, entiendo que logró capturar al público y que fue precursor de lo que más tarde se convirtió en el famoso arroverso o Gotham, pero también es verdad que se extendió más de lo que debería, y sus buenas intenciones se transformaron en estirar el chicle. Aún así, me gustó, siento que deberían echarle un ojo en caso de no haberlo hecho, y si lo hicieron me gustaría leerlos en los comentarios para saber qué opinan acerca de esta curiosa serie de los orígenes de Superman. No olviden dejar un like y suscribirse para más videos del estilo, estamos prontos a llegar a los 200 mil suscriptores, peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!